Matías Fernández, felicitaciones, ganador de esta segunda batería de la clase 2 en una gran maniobra en el final, contame cómo fue la batería hasta esa definición Bueno, empezamos muy tranquilos, esperando un poco la carrera Danilo venía muy rápido las primeras vueltas después como que venía muy de costado y lo pude pasar a Grinovero y poder acercarme a ellos faltando dos vueltas, ellos se acercaron y se pelearon la última vuelta pude hacer muy bien lo que es la plana, la curvado y la 3 y poder pasarlo a Danilo y en la curva más chiquita, que salimos muy lentos, salí bastante de costado Renzo y pude hacer una buena tijera en la salida y ganar la serie ¿La tijera era la única opción que tenías o ibas a intentar por otro lado? Apenas salgo, yo pensé que me iba a dar para pasarlo y tirarme a la cuerda apenas se me puso a la par de vuelta, lo primero que fue, fue frenar bien para poder intentar la tijera ya que todo el lado adentro no tenía grip de la primera mitad de la curva y él se pasa porque no tiene grip hasta llegar al lado de afuera y ahí es donde aprovecho para apoyarlo y también muy bien que él me respetó muy bien el ingreso y yo respetándole la salida Matías, ¿cómo está el auto pensando en una final? porque fuiste protagonista el viernes, también hoy ganando esta batería, ¿cómo se está para mañana? Creo que muy bien porque pusimos otro set de gomas ahora en la serie que me pudo permitir hacer un buen ritmo y un auto bastante inestable al principio pero que después vuelta tras vuelta se iba poniendo mucho más firme Bueno Matías, gracias por este minuto para Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana Dale, déjame agradecer a ustedes, a todo el Canata Motorsport, a Perú, a Nervi, a la familia Yance y bueno, a todos aquellos que me están apoyando Gracias por ver el video